Y estoy seguro, estoy seguro, que a lo mejor yo me voy a morir, pero que Renca va a estar alguna vez el primero. Va a estar, porque este es solo el comienzo, va a estar el primero. Porque va a haber gente que se va a sacar la concha de su madre, va a ponerlo allá donde se puede ser. Porque llegar temprano significa que llego tranquilo, se van tranquilos de acá, llegan allá al estadio, pueden ver la cancha. O sea, el llegar tarde al bus ya me va a seguir un poco nervioso, chucha llegué tarde, y eso después se va traspasando. Llego tarde en una jugada, me estoy comiendo los mocos, entonces sea responsable. Jugamos contra un equipo que tiene 100 años de historia, que es Ferroviarios. Estoy muy alegre porque esto es bonito. Jugar a la pelota en marcha, he tenido que ir a la crema. Me acuerdo cuando era chico y se nos pinchaba la pelota de plástico y le poníamos otra pelota de plástico encima, y si la guasi pinchaba le poníamos otra pelota de plástico encima. Y jugábamos, la primera jugábamos en toda la calle. Y a medida que se iba oscureciendo, la cancha era más chica, porque se jugaba solamente con la luz del porte. De eso le está encontrando, de eso que le puede haber causado alguno de sus padres, o a lo mejor alguno de él lo ha evidenciado. Y eso para mí, hoy día se está completando. Acá le va a tocar a 11, y puede que el que menos pensaba que iba a jugar le toca hacer el primer campo. Y así es, lo importante es que se respeten, que se cuiden, no vayan a andar echándole a espantar peo, expulsiones tontas, no, no existe eso. Una expulsión tonta, 10 jugadores para nosotros, para correr detrás del balón, uno menos. Y eso es mucha diferencia. Es una categoría, es una división complicada, difícil. No sé si acá alguno ha tenido la posibilidad de jugarla, pero no es fácil. O sea, hay equipos que se preparan para subir a tercera A, a segunda profesional. Entonces, no va a ser fácil, pero como dice el profe acá, como dice Óscar, disfruten, páselo bien. Y a medida que vengan los partidos, ya todos a lo mejor van a ir viendo de qué se trata esto, y le van a tomar el peso que realmente tiene, que realmente tiene. Entonces, eso, responsabilidad ante todo, cuídense entre ustedes, defiendan al compañero. Vamos a ir con Rafael en el arco, ya, con Chato y tú, ¿cuál es? Sí, yo lo tengo. Ya, vamos a ir con Javier y con Nicolás, ya, con Dennis y Esteban, ya. Después, les vamos a dar con Edgardo, Daniel, Franco, Jorge, Francisco y Alexander. Ese es el once que inicia. Ya, de ver el estadio de Loprado está impecable. La cancha la repararon, está bonita, le cortaron el pasto. Bien.